A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste que todo era verdad A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste el cuento ¡Adiós! Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío Silva Santisteban y este es el programa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Lo Justo. Bueno, hoy miércoles tenemos tres temas en este programa En primer lugar vamos a conversar con el antropólogo Alex Huerta Con él vamos a hablar sobre el tema de los vectores digamos los vínculos entre arte y política y tenemos una entrevista a dos artistas gráficos que han trabajado mucho desde una perspectiva como activistas Me refiero a Jorge Millague y a Rafael Lito Landa Después vamos a tener un reportaje, una entrevista a Carlos Tapia larga sobre el tema, bueno, que nos ha conmovió esta semana que es el tema del BRAE en todos sus aspectos tanto desde la perspectiva de las jueces de Gabriel como los niños que están secuestrados en esa zona además del tema terrible del manejo de los alimentos malogrados que es lo que sucedió, en fin esta es una entrevista larga con Carlos Tapia Posteriormente salemos aquí en el CED con Rosalía Chauca Rosalía es asistente social y ella trabaja en Redinfa una institución que ha venido trabajando con niños afectados por el conflicto armado interno y con ella vamos a hacerle una serie de preguntas sobre precisamente cómo hacer cómo rescatar a los niños secuestrados en el BRAE y por último tendremos un reportaje sobre los universitarios unidos por Chocica es una, digamos, una tarea que se han planteado universitarios de la Ruiz de Montoya de la Pontificia Universidad Católica de San Marcos y de otras universidades y ellos han ido a Chocica, han estado presentes no solamente llevando asuntos sino sobre todo dando su solidaridad y bueno, vamos a pasarles este reportaje al final entonces ahora los dejo con esta nota sobre arte y política con Jorge Miyagi y Rafael Itolanda y bueno, también haciéndoles recordar que mañana se va a conmemorar el Premio de Arte y Derechos Humanos que lo está auspiciando el EPAF el Equipo Peruano de Antropología Forense y uno de los ganadores de este premio es el Museo Itinerante de Arte por la memoria al que pertenecen también o han colaborado Miyagi y Panda bueno, entonces aquí el reportaje En el Perú existen diversas expresiones cívicas que se manifiestan contra el poder dominante y quizás la menos conocida sea el arte Jorge Miyagi es un artista nacido en el Callao que desde sus inicios comenzó a crear polémica por incomodar a una transnacional española en su propio concurso por otro lado, Rafael Anda más conocido como Lito intenta mantener vivos esos íconos de la calle que vemos todos los días pero luego quedan olvidados arte igual vida, vida igual política política igual ética tenía la intuición siendo muy joven que estas dimensiones de la vida no tenían límite entre sí y el proceso de la vida de los estudios de la lucha contra la dictadura de militar en distintos colectivos y organizaciones políticas me hicieron dar cuenta o entender que la vida es una sola y que no hay límites entre el arte la vida, la política, la ética pero el tema de memoria lo descontructualizo y lo paso más en la urbe y Chapo el tema es de memoria ya como palabra o sea, es para recordar ya no solamente la historia política del Perú ni la historia del Perú es un recordar los personajes urbanos como siempre he dicho si uno quiere explorar esas dimensiones transformadoras del arte yo creo que es necesario un trabajo colectivo y sobre todo en el espacio público yo pienso que bueno, esa frase que viene que un país sin memoria es un país sin historia yo la traslado al mismo barrio sin barrio es una historia sin barrio sin memoria ellos desean mantener en la memoria nacional la cultura y lo que el país vive y ha vivido durante los últimos años por lo que su trabajo lo comparten con más peruanos para que se mantenga una conciencia por el país yo he tenido la suerte de compartir espacios de trabajo colectivo en un espacio público en varias organizaciones uno es el Museo Itinerante Arte por la Memoria otro es la Brigada Moralista otro es el mismo Centro Cultural Laberno y otro es un espacio en Villa del Salvador que se llama el Foro de la Cultura Solidaria son espacios colectivos en donde he tenido la suerte por participar porque uno sale enriquecido de esas experiencias aprendes de tantas personas con las que caminan contigo y que construyen contigo algo esos patas no son esos patas que se echan y decir todo está cagado todo está mal o sea, no el pata si se tiene que disfrazar de un árbol o sea, lo va a hacer el mismo hecho que lo pinten en la calle a ese personaje yo siento que le estoy dando un lugar ¿no es eso? porque ya no lo se ve o sea, ya no se ve Santa Rosa es la Santa Patrona de Lima y Lima una ciudad cucufata que miró con indiferencia la muerte de un montón de compatriotas durante el conflicto armado bueno, nos encontramos entonces con Alex Huerta amigo, antropolo es doctor en antropología por la Universidad de Nueva York y bueno, vamos a conversar sobre algunos temas estos cruces entre ética y política y bueno yo de arranque te quería preguntar claro, desde la antropología el tema del arte y la política se ven digamos como objeto de estudio no sé pero a veces desde la perspectiva artística por ejemplo en la época de las vanguardias hubo bastantes resistencias a la posibilidad de vincular arte con política bueno, eso por supuesto digamos que ya ha sido ha pasado de alguna otra manera pero incluso hoy en día hay algunos digamos artistas en algunos géneros no sé no solamente en las artes plásticas sino también en la literatura en la música que pueden decir no, en verdad lo que yo hago no tiene nada que ver con política yo soy neutro ¿crees que eso es posible? bueno primero que nada tendría que decir que habría que preguntarse también por qué el arte ha sido reprimido en muchos casos en muchos tipos de dictaduras en muchos totalitarismos por qué el arte ha sido temido por otro lado depende de la perspectiva digamos que parte de lo que hace el arte arte es la intencionalidad del autor este puede tomar o no una posición pero siempre como es arte su obra va a tener una capacidad de ser interpretada por el consumidor y este le puede dar el significado que quiera no necesariamente político creo que es imposible que el arte no se dé influido por el contexto y mucho menos por la situación de poder puede incluso apañarlo o puede incluso contradecirlo o puede incluso confrontarlo pero yo creo que por definición es imposible un arte totalmente limpio de ello bueno justo ahora que estabas comentando esto sobre la interpretación por ejemplo no sé se me acaba de ocurrir me venía a la mente el Guernica ¿no? el Guernica fue digamos una propuesta de Picasso que era específicamente sobre el tema de la guerra civil española pero a su vez después el Guernica a pesar de que si uno lo ve es como no sé chocante todas las imágenes que hay ahí después también ha digamos ha sido objeto de interpretaciones más bien de una perspectiva puramente estética ¿no? hablando del cubismo etcétera entonces ¿en qué medida también el tema de lo político en el arte no está en el ojo del que mira o en el en el lector que lee o en el que escucha la música o no? bueno en el caso de Picasso que es muy específico él inmediatamente enterada de las noticias hace el Guernica entonces digamos de que si hay una intencionalidad política en él ahora él es un personaje polémico totalmente pero yo creo a ver lo que yo pienso es lo siguiente hay una dimensión nuestra que no podemos expresar ni siquiera por la intelectualidad por la literatura por todos los estudios que hagamos y que el arte tiene esa capacidad entonces basta con que haya una pequeña intencionalidad en el autor como para que pueda ser percibida interpretada por parte de los consumidores pero el Guernica o sea sigue siendo creo yo el canto máximo a lo que es la violencia y el absurdo de la guerra y la angustia que puede significar la explotación o mejor dicho la destrucción de una población civil entonces yo creo que ya había una intencionalidad fuerte ahí como también puedes encontrar en las damas de Avignon o en los diferentes faunos una intencionalidad política en Picasso en algunos casos mucho más precisa y en otros casos no pero siempre cualquier cosa después se va a convertir necesariamente en elementos de estudios de diferentes fuentes yo creo que mientras más compleja es una sociedad más va a tender a dividir arte con política con religión etcétera o va a encontrar e intentar encontrar compartimientos estancos yo creo que esa es la gran ventaja de rescatar el arte de los analistas como para darle un tipo de hálito de libertad para que la gente pueda encontrar lo que quiera ahí otra cosa bueno en el caso concreto por ejemplo de Jorge Miyagi como yo le digo un amanejo de karate que quita bueno él salió a la palestra porque en un concurso que hubo hace algunos años de telefónica lo que hace Miyagi en su propuesta visual es que utiliza el material que el sindicato de telefónica había producido para hacer digamos esta obra de arte y al final gana el premio y él decide no asumirlo entonces bueno esa es una posición bastante interesante fuerte y digamos que también rompe con algunas propuestas como anteriores en los años 80 específicamente había gente que estaba haciendo sí desde cierta perspectiva un arte política recuerdo que en esa época Gustavo Buntix hizo una exposición que se llamaba arte en sobre papel moneda no sé si tú yo me acuerdo más de sus aritas colonias sus aritas colonias son lo que me encanta sus análisis de saritas ah bueno los análisis de sarita y de Santa Rosa de Lima pero que hemos visto también representada ahora claro Santa Rosa ¿no? Santa Rosa también es un icono que aparece y aparece ¿no? pero justo o sea digamos era más difícil tocar el tema del conflicto armado ¿no? era difícil tocar el tema desde esa perspectiva o sea en la literatura que es que yo más o menos conozco sí algo ¿no? digamos te extrañamos un poco en la literatura digamos durante los años 80 y comienzos de los 90 pocas obras literarias tanto poesía novela narrativa cuento etc que hayan hablado específicamente sobre ese tema recuerdo un poema del chino Mendizábal y recuerdo por ahí algún cuento de Dante Castro pero lo que ha sucedido después de la Comisión de la Verdad es que ha habido de pronto un impromptu de producción en torno al conflicto armado y producción desde los criollos hasta los andinos digamos de Oscar Colchado que escribe Rosa Cuchillo o de Santiago Rocaldolo que escribe Abril Rojo entonces ¿no crees que de alguna otra manera para entrar en el espacio de los políticos se requiere como una distancia también? depende de donde consideremos el punto de vista de los artistas pueden haber habido perfectamente artistas locales que no son reconocidos pueden haber habido incluso niños en escuelas en zona de conflicto pueden haber habido una serie de personas que usaban el arte como para drenar no digamos que el arte público que obviamente lo que hace es tomar una cierta perspectiva cierta distancia pero me parece que el arte siempre ha sido de una manera consciente o inconsciente una forma de manifestar y ahí tenemos incluso cumbias que hablan acerca de lo que significa Lima en esos momentos en verdad también habían canciones que eran populares en medio de todo los no sé qué y los no sé cuántos y su famosa canción de las torres o antes ya teníamos a Chacalón hablando del sufrimiento o sea no hablando directamente de la violencia pero de eso de ser muchacho provinciano y levantarse muy temprano para ir a trabajar o incluso Miki González tenía uno que se llamaba puede ser tú tenía su famosa canción esa de que la gente desaparece y puede ser tú claro o sea ahí ya tienes una influencia de Charlie García que lo está haciendo justamente en Argentina entonces claro en arte popular sí tenemos bastantes manifestaciones incluso los chapis ya usan el asunto de ambulante soy proletario soy y hablan de todo este tipo desde otra perspectiva entonces me parece de que si lo vemos desde el grupo popular más un arte más digamos que ha caído en comercial como quieran llamarlo yo creo que sí había bastantes manifestaciones en su momento o sea y sí me parece que fueron tal vez por necesidad de drenar lo que en su momento se da la atención otra cosa que también sucede bueno en Ayacucho y en otras zonas es que digamos el arte en su término más amplio por ejemplo los los llamados este bueno los cajones de San Marcos que son los retablos este también adquieren digamos una serie de características vinculadas con lo que estaba sucediendo en ese entonces y ahí está Edilberto Jiménez que después hace algo completamente diferente basado en el tema de de la imaginería del cajón de San Marcos pero más bien vinculado con con las historias de la guerra y hace como una especie de no sé cómo llamarlo pero como un periodismo con dibujos bueno crónica claro una crónica claro pareció a lo Guamán Poma bueno es Ayacucho justamente Guamán Poma lo está haciendo en esos momentos en el siglo XVI bajo el mismo perspectiva narrando algo con dibujos o con arte pero también tenemos en los retablos o bueno cajones de San Marcos como dices correctamente también los mates burilados y también en ciertas cerámicas de quinoa o sea esta cuestión testimonial a su vez yo creo que también lo tenemos en graffiti tenemos en algunos murales y tenemos también incluso en el humor del momento incluso en la crónica del cómico ambulante lo tenemos en el pumpin que es un gen de Guayacuchano etc entonces lo que habría que ver es también que el arte es propiedad de la gente entonces yo creo que siempre ha estado presente en algún momento u otro no necesariamente oficializado yo creo que eso es una cuestión histórica ¿y qué sucede entonces cuando este arte cuando estas por ejemplo esta obra de Miyagi por decirte una obra fuerte chocante no sé que además además juega con los íconos populares y pone un Pikachu por ahí juega mucho con el anime y con el manga claro que es también su tradición bueno y además su época no es todo todos somos hijos del anime actualmente bueno pero ¿qué pasa cuando digamos una propuesta así fuerte chocante etc se convierte en un producto artístico y te la compran por no sé pues 5 mil dólares antes que eso ocurrió con el punk británico que era una forma de protestar etc y destruir la bandera de Inglaterra y convertirla en casaca o destruir la imagen de la reina y se apropió lo mismo te puedo decir originalmente con el rock en algunos casos y claro siempre hay una tendencia que cuando algo tiene éxito el sistema lo deposita en una cajita feliz y lo vende ahí siguiendo a García Canclini pierde significado pierde el significado entonces pierde la categoría de por ejemplo García Canclini habla de lo popular a partir del significado que se le da más bien pierde el significado como que yo me ponga un polo con Sarita Colonia pierde el significado también entonces puede pasar a tener un valor histórico un valor estético etc pero deja de complicar la función yo creo que la imagen del Che ha sido debilitada justamente por ese tipo de comercialización que se ha convertido en la foto de Cor o sea se ha convertido en eso pero pierde el significado pero no pierde un poco lo que es el valor del arte puede alguien reinterpretarlo rescatarlo redescubrirlo siempre o sea me parece que eso es lo bueno del arte que tiene vida propia aún más allá de la intención del autor y cuál sería entonces la relación entre ética, arte y política o sea cómo la relación entre ética y política sería la pregunta esa no puedo responderlo pero ética, arte y política y cómo y cómo de alguna manera estas propuestas también influyen bastante sobre conceptos estéticos bueno tenemos un ejemplo interesante para nosotros el indigenismo o sea por ejemplo la primera mitad del siglo XX cómo se propuso y cómo se convirtió una tendencia en la pintura al punto de que bueno estuvo relacionado con el discurso político hubo gente como Sérvulo Gutiérrez que se apartan de eso y se generan casi renegados se pueden volver tendencias bueno pero cuál es la relación según yo es la siguiente que el arte tiene más alcance de lo que tienen los discursos usuales intelectuales el arte tiene mucho más alcance porque logra expresar el no sé qué el tipo de sensación del momento la tendencia del momento entonces me parece que en teoría y digo en teoría porque tengo críticas sobre eso es más democrático entonces yo creo que se convierte en un caballo de Troya de discursos que podrían ser de cuestionadores pueden ser subversivos etcétera ya no estamos como antes como Aristóteles diciendo que es una mimes y es la realidad ahora creemos que la performance puede cambiar la realidad puede crearla puede generar un tipo de sensación y cambio y a propósito de eso de performance justo estoy ¿dije algo malo? no dijiste algo bueno que me acabo de acordar de algo al menos y es me acabo de acordar de las marchas la marcha la marcha del agua por ejemplo o la marcha de los cuatro suyos yo me acuerdo de los cuatro suyos o el año pasado que hicimos la marcha Fujimori nunca más todas estas marchas se convierten también en una performance o sea no sé yo cuando estudiaba en la universidad en San Marcos en los años 80 y marchábamos nuestras marchas eran totalmente no sé cómo decirlo pero como más cuadriculadas no había tantos espacios estéticos no había tanta creatividad éramos más grises nos poníamos así hacíamos esto para marchar y éramos sí bueno había un poco más de grisura no bueno igual te tiraban más había más humo había más humo había más lágrimas había más melodrama pero hoy en día por ejemplo yo estuve en la marcha del lago y la marcha del lago fue definitivamente una marcha performática además propuestas estéticas con un montón de propuestas estéticas bueno lo primero ¿cómo vincularías una cosa con la otra? ya primero las marchas se están haciendo tan cíclicas que yo ya diría que son rituales ¿entiendes? o sea cubren lo que la ritualidad cubrió en épocas donde la teocracia la religión tenía más presencia es decir eventos que reúnen a la gente eventos que son teatralizados porque buscan una cosa que va más allá de lo que se puede alcanzar solamente hablando eventos que son comunitarios eventos que tienen un cierto código entonces las marchas pasan a ser lo que era el ritual antes con boca y tiene un significado al mismo tiempo es una performance porque el cuerpo se convierte en el elemento del canvas el elemento de arte ahora ¿qué sucede? yo creo que felizmente en el Perú hemos abierto un poco más los ojos a lo que es nuestra riqueza estética nuestra riqueza cultural mira nosotros marchamos en el colegio también con un uniforme de color rata y con una bandera etcétera muy militarizado no pero el desfile típico de Perú para fiestas patrias es una cosa hiper militarizada también ¿no? entonces y también o sea creo que nuestra forma de protesta en 80 y hacia los 90 también era bastante densa en ese sentido seria bastante seria se tomaba así muy seria muy seria y muy subsidiada de tradiciones de Europa del Este yo diría en ese sentido si, si de China incluso en la Unión Soviética sin misiles entonces lo que yo estoy pensando es que ahora creo que nos hemos abierto a la posmodernidad a aceptar otro tipo de realidades que son mucho más variadas y aceptar también el goce estético y el goce cultural que no solamente tiene que ser una homogenización sino una aceptación a la diversificación y aparte de eso yo creo que ahora ya estamos proponiendo ideas que son más globales y mucho más amplias no solamente a gente que piensa de una sola manera entonces se busca que sea mucho más abierto a a diferente tipo de público ya no solamente a un solo discurso político ¿no? y yo también prefiero eso prefiero eso a la gente con cara con seño fruncido por supuesto yo también obviamente o sea ahora las marchas son más divertidas más creativas y más productivas pero no por eso menos importantes de lo que eran en los 80 no no y ahora son propuestas mucho más abarcantes como la justicia social como los derechos humanos y como la protección al medio ambiente ¿no? o sea ya no van encaminadas contra algo contra un sistema político o a favor de otro sino creo que son propuestas que buscan abarcar más por lo tanto la exigencia performática y artística tiene que ser mucho más democrática cosa que a veces dudo que sea ¿no? Bueno Alex te agradecemos muchísimo por estar aquí esta noche con nosotros en lo justo cuando más adelante podremos conversar sobre otros temas que escribas poesía porque tú eres artista también y escribiré bueno sí claro ¿por qué no? porque podrá no haber poetas pero siempre era poesía ¿no? así así dice el poeta bueno te agradecemos mucho y entonces a ustedes vamos a hacer una pequeña pausa y después regresamos con Carlos Tapia el presidente del congreso Daniela Bugataz señaló que es exagerado hablar de una ruptura entre el colectivo Ciudadanos por el Cambio y Gana Perú porque la relación fue esporádica y de asesoría molesto el presidente del consejo de ministros Oscar Valdés criticó a los representantes del Movadef que exigieron la liberación del cabencilla de Sendero Luminoso Abimael Guzmán los sapranos el comité ejecutivo nacional del APRA reclamó a Alan García por sostener un doble discurso porque en su última carta pide renovar la dirigencia pero siempre se opuso a la realización de un congreso partidario Asadaso Fuerza Social denunció la entrega de firmas falsas y duplicadas para la revocatoria de la alcaldesa de Lima Susana Villarán Están jugando con la buena fe de las personas afirmó el teniente alcalde Eduardo Segarra No aprenden La policía nacional decomisó ocho granadas armas de fuego y cartuchos en una requisa realizada en el penal del Urigancho El director del penal señaló que el hallazgo evidencia la corrupción y complicidad de malos funcionarios A las calles Los estudiantes chilenos retomaron las manifestaciones en demanda de una mejor educación mientras el presidente Sebastián Piñera debatía una reforma tributaria destinada a financiar una reforma de la enseñanza Seguro de su victoria El candidato opositor a la presidencia de Venezuela Enrique Capriles deseó hoy larga vida a Hugo Chávez al que se refirió como el presidente saliente de ese país El colmo La iglesia católica escribió a todos sus colegios de Inglaterra y Gales para que animen a sus alumnos a firmar una petición contra el matrimonio homosexual Ganaron El equipo de la BBC en los Juegos Olímpicos será de 765 personas cifra mayor a los 550 atletas que integran la delegación británica con el Yo creo que en el BRAE lo que habría que hacer es primero definir un ámbito que tenga un ordenamiento institucional distinto. O sea, en el BRAE coinciden cinco regiones. ¿Cómo vas a hacer una estrategia? En un ámbito en que hay cuatro regiones que no están coordinadas. Por eso la propuesta para tu pregunta es que debería de formarse una región autónoma temporal con un solo mando que no es un mando militar porque el problema principal del BRAE no es militar. El problema más urgente es el militar pero el principal no es el militar. El principal es el de la República. Entonces, ¿qué hacer? Constituir la oficina del alto comisionado para la paz y desarrollo del BRAE con categoría de ministro de Estado independiente del presidente de la República para que entonces se haga un plan de largo plazo. Largo plazo es más de cinco años, diez años, quince años, veinte años. Solamente así se puede hacer. Pero si tú crees que los militares se van a quedar ahí y ellos son los jefes de todo este asunto, la cosa no va a ser resuelta. Mira, y eso es lo que yo te estoy diciendo ahora es lo que dicen los militares. Los militares dicen ¿por qué razón nos ponen a nosotros a dirigir esto? ¿Por qué razón cuando el problema es 20% de operaciones y 80% de otra cosa? Si es un problema político principal como todo el mundo dice, ¿quién es el responsable? Si el problema político es lo fundamental como dicen los militares, debería estar al mando ¿quién? Un político no puede estar al mando de un general, pues. El general debe estar al mando de las acciones y operaciones militares. Pero ¿quién es el que tiene la estrategia global? Que la estrategia global de paz y desarrollo no es una estrategia militar. Lo militar es un componente. Todos los jóvenes que son paqueteros y que están obligados a llevar como se llama la cocaína porque no tienen trabajo, ¿no es cierto? Es una estructura violatoria de sus derechos. Los niños que están dependiendo de grupos armados, de clank y todo lo mismo se están violando sus derechos humanos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Cómo a los niños de 8 años, 10 años lo van a tener capturados y le vas a dar un juguete de un AKM para que mate personas? Pues puede ser. Entonces, mira, en este caso los derechos humanos se están violando hace muchísimo tiempo, antes de que ingresaran los militares. En una zona de narcotráfico, en donde la economía es ilegal, en donde todo es chantaje, corrupción y violencia, los derechos humanos se violan cotidianamente, no solo los militares. Antes que te daban los militares. Y si tienes una economía fundamentalmente basada en el narcotráfico, o sea, los derechos humanos importan un carajo para que funcione ese ámbito sociopolítico. Hay chantajes al alcalde, chantajes al juez. Hace siete años que se había aprobado una ley para impedir que la gasolina entrara al braille. Porque estaban más o menos cinco mil galones de alto. ¿Para qué? Porque era un insumo, perdón, gasolina y croceña. ¿Para qué? Para producir la pasta. Durante siete años no se aprobó el reglamento. Entonces, yo iba al braille y preguntaba, ¿y cómo puede ser que entre pegue gasolina, que no se tiene? ¿Cómo puede ser? No, el policía me decía, es que es legal. Entonces, ¿de quién dependía de que no entrara? De que se aprobara un reglamento. Entonces, empezamos a seguir por dónde estaba, por qué no se aprobaba el reglamento. Y llegamos al Ministerio de la Producción. El Ministerio de la Producción era el que tenía que aprobar ese reglamento. Y estaba Rafael Rey, y no se aprobaba el reglamento. Entonces, nosotros sacamos la conclusión que durante esos siete años del braille, sacaron más o menos unas mil toneladas de coca porque no se aprobó el reglamento. Entonces, la corrupción estaba allá arriba, ¿no es cierto? No tanto en el braille. En el braille, lógicamente, la corrupción pequeña, ¿no es cierto? Pero la corrupción grande está en el Estado. Yo me acuerdo que cuando Ollanta humana era candidato y dijo, nos hemos convertido en un narco Estado. Si no, no puedes explicar por qué funciona entonces la corrupción. Si tú quieres salir del modelo en el que estamos, la primera cosa tienes que resolver una gran incógnita. En una tercera parte del Perú, no hay Estado. Entonces, ¿cómo vas a cambiar si no hay Estado? ¿No es cierto? Y cuando el Estado está, a veces es peor que esté a que no esté. Por ejemplo, cuando tú vas a una pequeña comunidad campesina alejada y dices, ¿quiere que vengan los policías? Cuando no están en zona de emergencia, no. Porque cuando llega el policía, llega y dice, primero que lo mandan ahí de castigo, ¿no es cierto? Entonces, primero dice, ¿dónde está la pensión? ¿Dónde va a comer? Segundo lugar, ¿dónde vive la profesora soltera? Segunda preocupación. Y la tercera preocupación es, ¿quién es el comerciante más rico de acá? Entonces, ese Estado que llega de esa manera es rechazado por los campesinos. O sea, el Estado no solamente no llega, sino que muchas veces llega mal. Entonces, la cuestión es que el Estado llegue, pero llegue bien, es decir, que llegue otro Estado. Por eso habíamos planteado nosotros la constitución del Estado móvil para la inclusión social, que llegara a la zona más atrasada del país. en un país. ¿Qué es lo que se ha convertido en el país? Bueno, nos encontramos en estos momentos con Rosalía Chauca. Ella es educadora, ella es una de las directoras de Red Infa, que es Red para la Infancia y la Familia y, bueno, forma parte también del grupo de reparaciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y es una de las representantes de la Coordinadora Ante la Seman, que es la Comisión Multisectorial de otro nivel para el tema de reparaciones. Y, bueno, además, Rosalía tiene la experiencia de haber trabajado con niños desde hace muchos años, con niños, precisamente estos hijos del terror, ¿no? Quería, bueno, buenas noches, muchas gracias por venir, de verdad que la hora también es dura, por eso no ha estado con nosotros Carlos Tapia, porque Carlos Tapia es más complicado para él salir a esta hora. Quería preguntarte, en primer lugar, si, digamos, esta situación de estos niños secuestrados por las huestes de los Quipe Palomino, específicamente del camarada Gabriel, ¿es un delito de lesa humanidad? ¿Cómo está tipificado? ¿Qué es lo que dicen las convenciones? Esa es como mi primera pregunta. Es que todas las convenciones internacionales, desde la Convención por Derechos del Niño hasta las convenciones de Ginebra, señalan como delito de lesa humanidad el reclutamiento forzado de menores de edad en los conflictos. Y además también señalan que lo primero que hay que hacer en situaciones de este tipo es la protección y la seguridad de estos niños, niños y adolescentes. lamentablemente tenemos que decir que a pesar de que hay una gran normatividad el Código del Niño y el Adolescente que tenemos por ejemplo los planes nacionales de acción por la infancia y adolescencia señalan la protección pero no ha habido una política para estos casos de niños y no es nueva lamentablemente. Durante todo el conflicto armado se dieron muchas situaciones de violaciones a derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Ah bueno eso es justo lo que te quería preguntar también ¿cómo era antes? Si hay una diferencia entre el antes y lo que está sucediendo ahora. Uno de los temas por ejemplo es que ahora estos niños como hemos visto en los videos están uniformados están uniformados de la misma manera como están uniformados los mayores que están utilizando armas. ¿Antes cómo era? O sea ¿cómo de tu experiencia de haber trabajado con niños ¿cómo sucedía durante los años 80 o 90? Toda la documentación que se registró tanto por la Comisión de la Verdad como una comisión que se hizo el año 90 en el Senado de esa época de la República que hizo las primeras investigaciones sobre los casos de violaciones a derechos humanos en el conflicto señalan por ejemplo uno que muchos niños y adolescentes fueron reclutados forzosamente por senderos pero también fueron reclutados para formar parte de las Fuerzas Armadas ¿muy niños o de 17? 16 17 años y en el caso de Sendero lamentablemente fueron niños más pequeños todavía hay bastante información en la que en esos años por ejemplo se hizo una investigación justo la hizo Rosa Mavila lo recuerdo muy bien porque estaba en ese momento en un grupo que era el grupo de iniciativa por derechos del niño y ahí ella presentó la situación de niños de las zonas de Ayacucho que relataban por ejemplo como habían sido adiestrados para ser combatientes entonces no es muy diferente de lo que pasa ahora de lo que pasó en esa época y lo que tú escuchabas era realmente aterrador ¿no? o sea como a los niños se les enseñaba a estar presente en incursiones cuando se mataba personas como ellos también se les daba un cuchillo para rematar a las personas todo esto que están contando ahora como novedad en verdad no es nuevo lo lamentable es que no siendo nuevo no hay una política de atención para estos niños primero porque algunos la mayoría de ellos fueron reclutados pero también son hijos de miembros de estos grupos ¿no? o en todo caso también hay varios que son hijos de mujeres que han sido obligadas a prostituirse y a estar obligadas a tener hijos supuestamente para aumentar el número de combatientes ¿no? que es parte también de una estrategia que utilizó Sendero en los años 80 90 también las mujeres salían embarazadas digamos como parte de esa estrategia de aumentar el número de combatientes pero la masa o los mandos eran los mandos pero lamentablemente los mandos después las mujeres pasaban por decirte primero a los mandos y después a la tropa por llamarlo de esa manera ¿no? hay testimonios dentro del informe de la comisión de la verdad que da cuenta de estos casos pero a mí me parece que lo primero que tendríamos que hacer es reconocer que se ha violado los derechos de niños y adolescentes además de los de los derechos que también se han violado de muchas mujeres y de niñas también ¿no? porque son niñas que a los 14 años ya son madres en un contexto totalmente diferente a los contextos de sus culturas en las que se da de otra manera ¿no? pero donde ellas son obligados y son criados en un contexto de violencia de violación de ser parte de toda esta estrategia Mira Rosalia justo en el en el video que hemos escuchado de Carlos Tapia él plantea algo que me parece bastante interesante ¿no? o sea propone una oficina de un alto comisionado de pacificación para el BRAE con cargo de ministro yo te preguntaría bueno más allá de esta propuesta de esta oficina sería interesante ¿para qué? para que lo que dice Carlos Tapia es para que no esté esto en manos de los militares porque si no vamos a estar repitiendo la historia y repetir la historia es verdaderamente o sea el absurdo de la memoria ¿no? pero junto con con esta propuesta ¿cómo podría hacer el Estado peruano para rescatar a estos niños? o sea ¿qué podía darse? ¿cómo se podría dar esto? ¿de qué manera? yo creo que habría que realmente hacer un trabajo de un de un diagnóstico y una investigación tú puedes rescatar a personas que están secuestradas pero tú no puedes rescatar a personas que están dentro de un contexto de familia porque ahí tendrías que trabajar con toda la familia si no ¿a dónde rescatas a estos niños? a Linaif y este yo te comentaba antes de de la entrevista ¿no? o sea yo fui testigo lamentablemente de un caso terrible hace más de 15 años de un menor entre 9 y 10 años más o menos que fue el único sobreviviente de una incursión que hizo una patrulla militar en una zona en San Martín y este niño herido fue llevado a una aldea infantil pero ese niño estaba permanentemente custodiado por dos policías o sea ¿a qué lo estamos rescatando? a ser prisionero pero además a ser estigmatizado a ser perruco por decirlo así pero creo que ya hay una diferencia digamos entre los años 80 y ahora o sea los 80 por favor estaba temultado en la comarca diciendo que a los niños terroristas a los terroristas niños tenían que mejor digamos desaparecerlos desde niños o algo así yo creo que hoy en día ya se ha tomado bastante en serio no sé me da la impresión pregunto te pregunto esta diferencia y en todo caso asumir de que estos niños no son terroristas sino que son niños que están involucrados en el terrorismo pero no porque porque ellos sean culpables digamos pero si tú nos estás diciendo que lo que se tiene que hacer es un diagnóstico ¿cómo hacerlo digamos en ese contexto? porque es bien difícil pero ni siquiera las fuerzas armadas pueden llegar a estos lugares ¿no? si lo que yo creo es que a mí me parece bien interesante lo que propone Carlos Tapia porque es lo que plantea es realmente desarrollar una política de pacificación para esa zona pero que esté en las manos de civiles y no militares los militares juegan un rol pero él mencionaba algo como del 20% yo creo que hay que ponerle fuerza a realmente una política civil en la que estén involucrados todas las instancias educación salud gobiernos regionales y locales lo que tiene que ver con producción pero tiene que hacerse en la misma zona sacar niños de ahí y llevarlos a un contexto totalmente diferente no creo que es lo más prudente porque esos niños se han educado es lo que conocen ese es su medio entonces ahí tienes que ayudar a trabajar como una reeducación de otras formas otros valores otro contexto y en lo posible hacerlo dentro de un contexto familiar ¿y qué papel jugaría el Ministerio de Inclusión? con esta pregunta regresamos después de un corte me gusta la revista donde el periodismo del Perú del periodismo escrito hace investigación inversión económica y de la buena me gusta la revista me gusta la revista que tiene que ver la revista councilor Pasado 5 de abril ocurrió un siniestro en Chosica que dejó a muchísimas familias sin nada. Quedado sin nada, nada, nada. Todo está enterrado. Más de 400 casas destruidas y más de 1.700 damnificados. Por ello, estudiantes nos hemos organizado para promover y facilitar la ayuda a los afectados por este desastre. Necesitamos víveres, comida, agua, ropa. Apoya. Ayúdanos con víveres, agua y ropa en buen estado que estaremos recolectando en los puntos de acopio de tu universidad. Forma parte de la Brigada de Apoyo de la Municipalidad. Difunde. Bueno, este es lo justo del programa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Estamos con Rosalía Chauca de Redinfa y la pregunta que le había dejado era ¿Qué papel cumpliría el Ministerio de la Inclusión en, digamos, la protección de esos niños que están en el GRADE? Creo que el Ministerio de la Inclusión tiene una serie de programas que deberían ser reorientados en esta zona. Está el programa Juntos, está CUNAMAS y también Beca 18, aunque también lo tiene Educación. Pero lo que pasa es que ellos... es una zona que tiene que tener una política totalmente diferente. En estos años, después de, digamos, de la captura de Abimael, los cambios que hubieron, el BRAE ha sido totalmente descuidado. Inclusive hay un plan, un plan para el BRAE, que si lo revisamos, es un buen plan. Pero nada de ese plan se ha implementado porque se requiere una política realmente clara, un presupuesto destinado a eso. ¿Y quién es el que debería seguirlo, hacerlo, coordinarlo? Y lo que tiene que ver también con toda la política de derechos humanos, ¿no? O sea, la zona de Vizcatán tiene alrededor de 18 fosas comunes. Que los alcaldes, inclusive, han venido hasta Lima, se han entrevistado... Sí, 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 yo he hablado con el alcalde de esa zona. Precisamente nos decía que no pueden hacer nada, porque en cada fosa hay muchos cuerpos, ¿no? Ni siquiera se puede destapar. O sea, bueno, pero, digamos, regresando un poco, has dicho una palabra clave, ¿no? Que es presupuesto. Y bueno, precisamente lo que yo digo es que en estos momentos el Perú, como país, como nación, está en un momento de crecimiento, de desarrollo, de crecimiento al 5 o 6% anual. Y eso es lo que permite cenar reservas. Y por eso me pregunto yo, o sea, si tenemos esa posibilidad, tenemos esa reserva, ¿qué sucede en el Ministerio de Economía y Finanzas que se resisten, digamos, a una presencia más específica en el BRAE, pero también en el tema de reparaciones, ¿no? O sea, son muy resistentes en el tema de reparaciones también. Entonces, te preguntaría, más bien, desde esa perspectiva, desde la perspectiva económica, ¿qué se puede hacer ahí en el BRAE, no? O sea, ¿qué se podría hacer en relación con estos niños? Otro asunto, una segunda pregunta es que no se trata solo de niños que están reclutados por sendero. También hay muchos niños reclutados por narcotráfico. Hay videos en internet que uno puede ver cómo los niños están pisando las cosas de maceración. Y entonces, bueno, o sea, tenemos niños en esas circunstancias, niños en otras circunstancias. ¿Qué debe hacer el Estado? Es que yo creo que el Estado tiene realmente que plantear una política especial para esa zona, porque no es lo mismo la atención que otras zonas. Hay el plan BRAE, como te digo. Le tienen que dar no solo el presupuesto, sino también tienen que dar el respaldo político a quien esté a cargo de este plan. La autoridad en la región tiene que ser un civil, pero también tiene que trabajarse mancomunadamente todos los sectores. Hay mucha experiencia. O sea, el ministro Valdés nos ha echado la pelota a la cancha diciendo que hacemos las ONGs. Las ONGs tenemos mucha experiencia en el trabajo que hemos hecho durante todos estos años con niños y adolescentes. Pero no tenemos ni la capacidad en presupuesto ni en personal para lo que eso implica. Bueno, tampoco capacidad logística. Así es, y no nos corresponde, le corresponde al Estado. Pero sí creo que es posible plantear propuestas en base a todo lo que hemos desarrollado en todos estos años y que puedan utilizar lo que ya ha sido casi validado en el trabajo que hemos hecho. Y hay que readaptarlo a esta zona, porque es una zona con características particulares. Pero yo creo que hay que partir por el hecho de que primero tenemos que cambiar una mentalidad. Estos niños no son terrucos. Estos niños no son delincuentes. Sus familias no lo son. Porque muchos de ellos han sido obligados a participar en esto. Se han educado y se han criado en un contexto en el que eso es, entre comillas, normal. Entonces tienes que hacer casi todo un trabajo como de rehabilitación y de reeducación, si se puede decir así. Pero tienes que hacerlo con mucho respeto y con mucha consideración de que estás trabajando con personas que han sufrido y han sufrido situaciones de violencia. Porque esto no es algo que se trabaja o que se hace con buena voluntad. Estos niños han sido obligados a hacer eso. Claro, bueno, eso sí, eso sí, digamos, no sé, bueno, pero es algo que a mí me parece fundamental y que se tiene que partir de eso. Ahora, el tema que quería preguntarte también es que, o sea, tú que has trabajado en acompañamiento, de personas que han estado, digamos, en situaciones vulnerables como estos niños, ¿qué se tendría que hacer cuando se entre, digamos, al oral? Tú me estabas diciendo, fuera de cámaras, que a ti no te parece que se deban de rescatar, o sea, de sacar de ahí. Pero entonces, ¿cómo se podría plantear un tratamiento? O sea, ¿qué se puede hacer? Es que yo creo que básicamente ahí hay que trabajar con las familias y con las comunidades. Pero, ¿y si los niños son hijos de los propios mandos de sendero? Bueno, esa es otra circunstancia, pero la mayoría de ellos no creo que lo sean. Porque muchos de estos niños son hijos de los comuneros de estas zonas que están trabajando también ahí, que son parte de ese grupo como cautivo. Por eso te decía que es importante realmente hacer un diagnóstico. porque sabemos de las incursiones, de los hechos, pero conocemos poco de lo que está pasando realmente en estas comunidades. Y yo creo que hay que acercarse de esa manera, hacer realmente todo un trabajo primero de acercamiento, de investigación, de trabajar con ellos, con las autoridades de estas zonas, con líderes de estas zonas. Pero, ¿pero para hacer ese trabajo ya tendría que haberse, digamos, por lo menos neutralizado a los que están? Claro, eso es parte del trabajo como en paralelo que hay que hacer. Tú no puedes hacer solamente la incursión sin hacer un trabajo también como de rehabilitación y de demostrar que hay otra posibilidad de vida y de trabajo para estas comunidades, para estas familias. ¿Y conoces, Rosalía, alguna experiencia de niños que hayan sido como, no sé cómo llamarlo, reeducados o reorganizados o, digamos, acompañados? Porque otro asunto que también es el tema del trauma, ¿no? Y cómo viven después estos niños, ¿no? O sea, uno sabe que en estas zonas, por ejemplo, en la zona del Alto Guayada, hay un índice verdaderamente muy alto de violencia familiar, de violencia contra la mujer, altísimo, ¿no? Y bueno, porque se trata también de familias que han estado en un entorno bastante agresivo, ¿no? Con, bueno, con la gente de Sendero, que ya, bueno, ya fue capturado, pero, pero básicamente, ¿cómo trabajar estos procesos, no? ¿Cómo evitar que la violencia permanezca ahí, no? En estos cuerpos, en estos niños que después se convierten en hombres violentos. Es que yo creo que eso no son trabajos a corto plazo. Son trabajos a mediano y largo plazo, pero hay que empezarlos. Y el primer nexo de estos niños son sus maestros y el personal de salud que están en la zona. Entonces, yo creo que hay que trabajar con estos dos sectores. Y hay que formar promotores en la comunidad. Yo creo que eso siempre ha resultado en todos los países que han tenido que trabajar sobre estas situaciones de traumas y de violencia. Los promotores de la comunidad, gente que sea de la misma zona con la que se puede establecer un nexo de confianza, un vínculo con los niños y que los ayude a expresar todo lo que ellos han vivido y a empezar a recuperarse, es bien importante. Pero sobre todo hay que trabajar mucho para que no sean estigmatizados nuevamente. Y tampoco revictimizados, ¿no? Hay la experiencia, por ejemplo, en El Salvador, que ha trabajado muchísimo con la reincorporación de niños y adolescentes soldados, pero también adultos, y que han utilizado mucho el arte y el trabajo comunitario en este proceso. Pero no se puede hacer si no hay una política realmente mucho más grande, integral. Bueno, Rosalía, te agradecemos mucho por estas ideas que nos has planteado, que son bien fuertes, ¿no? O sea, no sacar a los niños y no entrar ahí es bastante complicado, pero bueno, es un reto para el Estado peruano, ¿no? Y bueno, también recogemos la idea de Carlos Tapia, que me parece bastante importante, de una oficina de un alto comisionado de pacificación en el BRAE. Yo, bueno, quería terminar el programa invitándolos porque el lunes se conmemoran 20 años de la muerte del dirigente sindical Pedro Huilca. Esta conmemoración va a realizarse en la Plaza Dos de Mayo a las 7 de la noche. Nosotros, como coordinadora, hemos participado haciendo un video, pero hay una participación bastante fuerte de artistas plásticos, de, bueno, de ser Mauricio Delgado, el propio Jorge Millagui, en fin, varios artistas que trabajan también haciendo grafitis, etc. Y bueno, a mí me parece bastante importante recordar a Pedro Huilca. Yo le entrevisté hace muchos años, verdaderamente. Era un juzqueño muy caballeroso y amable y, bueno, un luchador bastante firme. Y, bueno, su muerte significó para todos un golpe también bastante terrible. Bueno, y al mismo tiempo también queríamos, como coordinadora de Hechos Humanos, darle nuestro más sentido pésame a la familia de Pedro Huilca por la muerte del padre Pedro Huilca, que estuvo verdaderamente todos estos años buscando justicia para su hijo, ¿no? Bueno, así suceden las cosas. Hay muchas personas que hoy en día, madres de Anfacep, etc., que murieron en esta búsqueda de justicia y que lamentablemente no la han encontrado. Así que esperamos que el Estado peruano garantice esta justicia para quienes le están buscando desde hace 30 años. Y bueno, el próximo miércoles entonces regresamos con lo justo. A ti, que te creíste que es toda la verdad, a ti, que te creíste el cuento, a ti, que te creíste el cuento, a ti, que te creíste que es toda la verdad.